y igual lo que hago la próxima vez que vengo a grabar es andar contigo directamente no sé qué pasa, que están llanos y todo, pero no se ven los perros mira, ya está puesta mira, 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 mira ahí va a cruzar, ahí va a cruzar, ve no sé si se habrá visto lo ve, joder y yo lo veo, sí, 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 bien, bien ya le tengo ahí está puesta otra vez está puesta, eh sí, sí, ya la tengo mira, 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 mira a ver, le tengo, eh, también otro que corre por ahí a ver, otra vez puesta no, 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 está el colejo que salió les tengo los dos eso es lo que voy a hacer la próxima vez en vez de ponerme, otro, otro, otro otro, otro se ha metido, pero lo tengo, eh la próxima vez voy contigo a andar detrás tuya y aunque se vean peor los perros y que se mueva más la imagen que le den que le den y así es como mejor se ve la caza, eh porque si no, desde tan lejos no sigo los perros y es una historia y al que le molesta que se mueva la imagen que le den que se mueve la imagen que le den y y y y y ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Ahora! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Mirad! 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 Sí, creo que las tengo Creo que las tengo A ver, volar ¡Más! Si, me toca Se ha pevilado un montón esta perrilla Que se ha pevilado un montón Hombre, ve a ver lo que ha visto en el momento ¿Tendrá un conejillo ahí o las polices de antes? Las polices Eso tú lo único que te tienes que hacer es como ahora, indicarme qué es lo que va y dónde va y así lo puedo pillar. Otras. No, no la he visto porque estabas delante. Estabas delante. Justo estaba intentando moverme para coger la perra en vez de coger tu espalda. Pero la has visto puesta ahora, ¿no? Sí, ahora la he visto. Tenemos que mejorar la técnica. Tengo que ir a la par tuya. Un poco allí. No detrás mío. No, no, porque vas demasiado rápido. Porque yo tengo que... Además tengo que fijarme en lo que hago con la cámara, ¿eh? Yo voy a lo mío. Pero las puso ahí las cabrones, ¿eh? Sí. Las puso bien además, pero... Joder, es que... Vaya pena. Creo que vale, que hace calor para la perra. Sí, yo creo que ya. Hostia. O sea, ¿ha visto dos o tres bandos de perris y tres o cuatro conejos? Que se me enseñe a esa loña para que vea dónde está la perra. Y que vaya apagando. Es mi amor, ¿no?